¡Ahhh! 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 ¡Que te quiero que te humille pero que este junto! ¡Las que tu me hiciste a mi! ¡Pepe! ¡Racita, racita! ¿Cómo andas? Bienvenidos a un nuevo videoclipo Ahora andamos por acá en la Comunidad de Palmillas Acá acompañando Al Neto y a su carnal ¿Cómo andas? ¡Ey! Nos mandó para acá tu carnal Héctor Hernández, ¿es no? Que veníamos a grabarle todas las montas Todas las participaciones aquí En la Comunidad de Palmillas ¿Cómo ves? ¿Nos dan la bienvenida o qué? ¿Apenas? Apenas llegamos a la mera hora ¡Órale! ¡Ya está! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Olvidan de seguir siendo lo peor Bueno, racita, bienvenidos Música Es un ranchito pequeño De gente humilde Y sencilla Del estado potosino Es el rancho de Palmillas Aquí les traigo un corrido Para todos mis compitas Música Para que la cuña apriete Debe ser del mismo palo Que chulo se ven los cerros Cuando ya vienen bajando Los ejemplares al ruedo Ya los están acercando Música Toda el agua va en un surco Dijera el compa teniente Las hermosas Las hermosas edecanes Y al tiro están los jinetes Y coordinando el evento Martín Segura presente Y ahí le mando un saludo Para la familia Hernández Salazar Don Juan Salazar Y al Chicano Cabrera Y échele mi compita a Martín Segura Señor, porque esta no sea La última tarde de nuestras vidas Ni mucho menos La última tarde de un jaripeo Amén Ahí está el aplauso Señoras y señores Y así nos estamos arrancando Así estamos dando inicio Y lo que viene es una vuelta Completita este ruedo Así en cabeza La salida de nuestras guapas Se deja en esta comisión organizadora La gente que Otra vez hombre Se dejó caer el agua Por el mismo surco Esto es el caso de jaripeo Donde usted Se logra reunir Una selección importante De zaharos del cliente Y sobre todo Un elemento enorme Que hoy En encomienda Ya está a punto De presentar A punto de participar Y es que Así mis amigos Está trazado el compromiso El desafío Si están pactados Dice ella Una historia Que otra vez Tiende A querer escribirse Con letra grande Con letra de oro En este libro mágico Llamado Jaripeo En este libro 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 bien hecho hasta la raza de leoncito saludos por allá nos vemos próximos 3 de noviembre allá andamos y y y y ¡Vaya el corazón! ¡Le lo vayas con el aso! ¡Han sido el buen amor! ¡Vaya manera de enfrentarte! ¡Al cabo no lo encontramos! ¡Dámonos la puerta se abre! ¡Ahí está la salida por Rosso Enchilado! ¡Franciso! ¡Él le tiene a reparo! ¡El Quiriente se le ha disparado! ¡El aplauso fuerte para el Quiriente! ¡Aplauso también para el Quiriente! ¡Ay, al favorazo impresionante! ¡En hablarnos se le puede hacer mucho! ¡Pero se le ha reconocido! ¡Aplausos por el pronto! ¡Estamos listos! ¡Viva Zoria! ¡Súper del once! ¡Se lleve en el Torazo! ¡Es de Rancho! ¡Los dos cruces! ¡Pongan atención de los Quirientes! ¡Que siempre se sacan! ¡Ya hacen las cosas bien! ¡En el Cariño! ¡Siempre callados! ¡Pero con un carácter que les permite poder enfrentar los peligros! ¡Los desafíos! ¡Quirientes de la Dinastía de la Zoria! ¡Así es que estamos listos! ¡Vamos a ver! ¡Ya lo tiene! ¡Tranquilito! ¡No lo pierda! ¡Aplausos Quiriente! ¡Lo que sea! ¡Petroño! ¡Puesto 15! ¡Se cuesta que abre! ¡Ahí está el testorito de reparador ahí cerquita! ¡Prepado espectacular! ¡Que se levanta y le sacude! ¡Ya estábólogo! ¡Hizo a seguridad! ¡Échale! ¡Que quiebre! ¡Que quiebre! ¡Que quiebre! ¡El Ginete de Cayo! ¡Van a dar! ¡El aplauso fuerte para el Toro! ¡Aplausos también para el Toro! ¡Adquirir comisiones importantes! ¡Vámonos! ¡La Fuerza se abre! ¡Ahí está la salida de este ejemplar! ¡El ingeniero Tefano! ¡Ahí anda como desateado! ¡Qué lindo! ¡Encontrar un lado bueno para reparar! ¡Por lo pronto! ¡Luce fácil! ¡Luce dominable! ¡Mario Segura haciendo las dos a diez! ¡El Toro de repente! ¡Se defiende! ¡Me parece que ahí es la oportunidad para generar un lanzo! ¡Amigos de Atavallo! ¡Moviendo la zona! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver si con él se alcanza! ¡Me parece que sí! ¡El Toro ya pierde todas las posibilidades! ¡Finencia perfecta para sacarle la pierna! ¡Aún se da el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Me hablaré así cuando sucede Mario Segura! ¡Gracias al de San Bartóno, Guanajuato, el buen Martín Segura! ¡A los amigos Homero Rezende, Luis Hernández, José Guadalupe Hernández y Antonio Hernández de Palmillas! ¡Un millón de gracias a toda esta raza caladora parte de la Unión Americana! ¡Vamos a ver que por acá, en el bello estado, por sí! ¡Vamos a verlo! ¡Checo Torres en el Toro está tranquilo, así es que aprovechelo bien! ¡Trabáquelo! ¡Me parece que estamos listos ahí, Mero! ¡Vámonos a lo que sea que trae! ¡Vamos a estar listo ahí! ¡Se la echó la caña! ¡Salió el peligro, se con cara matiza! ¡Ahora anda trabajando lo mejor! ¡El jinete se va! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Se al dar no se pudo! ¡Le damos el aplauso! ¡Sí, señor! hay que echarle un vistazo y es que en el primer reparo le alcanzó a dar un golpe por allá lo embrocó de fea manera me parece que pues eso es lo que lo mantiene por ahí un poquillo destanteado ya están las asistencias médicas también excelente trabajo señores de a caballo y vamos a ver cómo andaba mi compa Checo Toro y es que así vimos un martillazo sólido me parece el honor de respeto que traen con los dos cruces para usted bravo con la braza de como se dice ámanos ahí está la puerta abierta ahí empieza lo menos bueno miren nomás qué bonito le patea puede que estar con caldito vaya reparo que trae veneno así que lo que hace aguante la carcajada hasta que salga el payaso pero a mí ya da un lazo perfecto este puñado hay que moverla sola hay que acomodar el foco y ahora sí me parece que así se escribió la historia que han hecho Reuelo Torres con esa seguridad se baja vamos a dar el aplauso sí señor así las cosas también esta que ya se trabaja esta que ya se prepara y ya lo siguiente la puerta se abre ahí está la salida pero mal y se hizo espectacular dejándole pararlo bien y de buena manera al que bien se agarra ya no se pudo mucho cuidado defiende te captura bien hecho el cruzante de la pierna así era Carlos González y es que este torrazo vaya energía vaya poderío y la negra del capolín ya se lo decía perfectamente que Néstor el caripeo pues Adrián el capol como se pide con el terreno y vamos a la puerta se abre ahí está qué pasó hombre ya que hablar oca a veces vemos que era grande alvarado pero me hablamos me parece que ya lo tiene no verdad a uno finalmente estamos listos puestos 15 fuerza así sale a reformar esta jornada la señora que fue delante el capolín amor con el Sánchez se mantiene tranquilo este me parece que no empieza a perder el artículo nada que conmigo nada que de el general del cambio entre activos esta loca me parece que pasa aquí aquí se baja si me quede vamos a dar la chanza que alguien se dice en el grande no lo que y va y va y ahí está en el se se en el estado en el lo ¡Gracias! 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 Ahí está la salida, miren a más que abanico de la redirección, hombre, parece abanico de 3, ahí está generando reparo circular, abajo David Mazoria, parece que no se ha pegado el cuero de este que está, vamos a ver, ya le busca por no defender David Mazoria, a ver, pero con esa seguridad y con ese sente, se cruzó la pierna, se dio vuelta acá, así ahora ponemos. Con solo menos comiendo Paquillo González, también, los de los muchos, muy jóvenes, llamados acercos delante, en el territorio, ahí menos se ganchó la pierna, vamos, la salida impresionante de este jajar, que le genera reparo circular, allá está a bordo, Paquillo González, que bien se afianza, a todos se mantiene, es solo que de repente, retiende, se tranquiliza, vamos a ver del espacio, hasta que el cliente autorice más, si no va a estar buscando la manera de esto, sacarle todo del jugo, exprimirle, hasta la última boda de reparo, Paquillo González, pero no va, ahí, de verdad, que luciéndose, delimitiéndose, a bordo de este estorazo, que trae mucha energía, se atañe el caballo a segundo aire, que adquiere todo el jinete, bien hecho Paquillo González, se domina el compromiso, requiere el lazo, ahí está llegando el lazo perfecto, la primera cabeza, bien hecho, bien logrado, así se escribió la historia, por lo pronto, Paquillo González, sabe, que en este estilo la bajada cuenta, y hay que hacerlo como Dios manda, pierna pulsada, ¡seguye puesta esta! Ahora, con estas montas de repirte, ahí es otro de los jinetes dando cátedra, precisamente, ¡seguye puesta esta! Trabajando de lo mejor, a este, se llamo de la tantillo, el rezo de los patines, el rezo que se repega, de manera peligrosa, por toda la estructura, todo la, no le hagan confianza a mi coche, ya lo sabe, confiar el suyo, pero no confiar el mejor, aquí las cosas, hay que acabarse lo complejador que están perdiendo, el jinete que se mantiene bien de arriba, vamos a ver, en el segundo aire, hay que trabajarlo, hay que acabárselo, hay que extinguirle, hasta la última foto de reparo, mucho cuidado, no le da confianza, mucho cuidado, vamos a ver lo que va a dar, cuidado, cuidado, ya para la bajada no hay ningún dato, así que, vamos a ver, si hay que tener cuidado, porque estamos en la situación por allá, pero está de pie, le hagan un aplauso, señoras. Hoy vamos a quienes se está acompañando, lo de las enormes de esta comisión gobernadora, estamos agradeciendo, sábado, la indignación, la mejor Martín Segura también, la mejor, la mejor, la mejor, está bien que para acá hay panías, que siempre nos reciben de la mejor, gracias, con su calidad, y sobre todo, con todas las asistencias, para el grupo, bueno, ya le vamos a la primera pierna, y ahí el movimiento, para acomodarlo de enfrente, y es que en este estilo, se ve bien, en el área de que va, mucho cuidado, hasta ahora, hasta quiere caer, está bonito, ¡ah, 6 de la acción, la caída! ahí está bonito, el brocado, y le danza poderosa, al primero, a la poblar, la tería feliz perrocha, no sabía que se trocarla, ya se la pelea, trabajando de lo mejor, y eso ya se encuentra, hombre, le pasó la caída, hacia el corazón, le danza los brazos, vaya, hay que verlo, trabajar la señal, primera, ya lo tiene, no lo pierda, vámonos, lo que sea, que traiga el nero jinete, que a lo que pregunte, al santo, si va queriendo, la doña cuenta, ahí está la salida, impresionante reparo, allá está, volvemos, a marcar, para ver, a la metralla, no se puede, ni hablar, el aplauso fuerte, con el coro, aplauso también, para el tío, que vaya corazón, se fue el dió, el reparo, del queso de la plaza, se rancha, las dos cruces, ya se miran, por el aire, bote espacio, de cerveza, llave el toro, reparando, ay, que bonita, es la fiesta, y el compita, Héctor Hernández, y su comisión, atenta, el que reje, y citó flores, ya están, las ando en el ruedo, y hay en Estados Unidos, los paisanos, bien atentos, y el amigo, Sánchez Reina, se los está transmitiendo, al ranchito, de palmillas, le dedico, mi canción, orgulloso, de mi tierra, río verdense, sí señor, cuando busquen, visitarlo, bienvenidos, aquí son. ¡Itália, ¡me equivocho! Bu feminine, con esas motas, se desvierten, para mí, ahí está 2 de los kinestas, dando cátedras, precisamente. ¡Gracias!